Bienvenido a su lectura diaria de los signos de aire, Géminis, Libra y Acuario, el 14 del 24 de mayo. Hoy aprovechemos la energía dinámica del cosmos y exploremos lo que tiene para usted. Abrace los vientos del cambio, el intelecto y la comunicación mientras viajamos juntos por los cielos del conocimiento y la inspiración. Para aquellos del elemento aire, la conjunción del sol con Urano y Tauro de hoy trae una ola de cambios inesperados e ideas innovadoras que afectan particularmente su sentido de seguridad y posesiones materiales. Esta alineación lo desafía a pensar de manera innovadora en áreas que normalmente prefiere mantener estables. Es posible que se sienta atraído por nuevos avances tecnológicos o métodos no convencionales para administrar sus recursos. Abrazar el potencial de transformación es una oportunidad para actualizar su enfoque hacia las finanzas, las posesiones y los valores personales. Aunque el cambio puede ser inquietante, también ofrece la oportunidad de liberarse de las restricciones y descubrir nuevos caminos hacia la realización. Considere cómo estos cambios pueden mejorar su curiosidad intelectual y contribuir a una perspectiva de vida más dinámica. Sea proactivo a la hora de adaptarse a estos cambios. La flexibilidad será su activo clave hoy. La combinación de practicidad de Tauro y la innovación de Urano lo invita a convertir sus pensamientos aireados en acciones tangibles que pueden conducir a mejoras sustanciales en su vida personal. Mantenga la mente abierta y permita que estas energías planetarias lo guíen a las soluciones creativas y nuevas empresas emocionantes. Géminis. Cuando Venus se une al Sol y Urano en Tauro, es probable que experimentes una oleada de creatividad en tu expresión y relaciones personales. Esta mezcla planetaria puede alterar tus rutinas sociales habituales, pero también te invita a explorar nuevas formas de conectarte con los demás. Abrácelo inesperado, ya que nuevos encuentros podrían conducir a amistades o colaboraciones estimulantes. Tus habilidades comunicativas son tu mayor activo hoy. Úselos para cerrar la brecha entre viejos conocidos y nuevas ideas. Esté abierto a entornos sociales o tecnologías no convencionales que faciliten la conexión. Hoy, Libra, con Venus, el Sol y Urano en conjunción en Tauro, tu enfoque cambia dramáticamente hacia tus valores y relaciones personales. Esta alineación te desafía a redefinir lo que consideras hermoso y valioso, tanto en el amor como en la vida. Es posible que se sienta atraído por estilos artísticos inusuales o expresiones de vanguardia. Es un momento para experimentar con tus conexiones estéticas e interpersonales. Actualice su entorno y sus relaciones con innovaciones que reflejen sus gustos y perspectivas en evolución. Acuario, la conjunción de Venus, el Sol y Urano en Tauro, revoluciona tu enfoque hacia la seguridad personal y las posesiones. Este aspecto te anima a repensar lo que más valoras, provocando un alejamiento de los apegos tradicionales hacia inversiones más progresistas, ya sean emocionales financieras. Considere formas innovadoras de administrar sus recursos o entablar relaciones que desafíen su comprensión habitual de la intimidad y el compromiso. Hoy es necesario dar un paso audaz hacia la redefinición de sus principios y prácticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!